Espero que disfruten de esta jornada, donde vamos a poder compartir experiencias y conocimientos. Espero que nos escuchemos, espero que aprendamos a todos y que se adelantemos a fortalecer el trabajo. Muchas gracias a todos. La creación de una red federal de rehabilitación apoya muchísimo esto en cuanto a compartir capacidades técnicas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y mejorar la calidad. Estoy fuera del país y me da mucha pena no volver a acompañarlo, pero por lo menos estoy de este modo. Creo que es muy importante que estemos haciendo esta tarea, esta jornada nacional de rehabilitación y que además repliquemos estas actividades en todo el país. El grado de asistencia ha sido muy positivo y luego ha habido muchísima participación en las pausas que hemos tenido con los asistentes. Para mí particularmente tengo gratificantes volver a Argentina después de cuatro años que estuve aquí visitándoles también con el ingeniero Rafael Sojanoff y donde, bueno, pues yo creo que el futuro era más sombrío. Me satisface ver lo que se ha conseguido en cuatro años, sobre todo en cuanto a la instalación de los centros de prótesis y ortesis en diez centros del país. Es importante que hayan entidades que estén, digamos, desarrollando iniciativas para desarrollar ayudas tecnológicas. Yo creo que Argentina es un claro ejemplo de país en el cual pueden implementarse mecanismos como son las nuevas tecnologías para rehabilitación. Tiene medios, tiene personas preparadas.